en esta ciudad de bluefield se está llevando a cabo un proyecto del agua potable sin embargo los taxistas continúan denunciando los daños que sus unidades reciben debido a las zanjas que se pueden ver en algunas calles la empresa encargada del proyecto habría iniciado el cierre de las mismas en lugares donde ya se había instalado y hecho la prueba hidrostática esto se cumplió en algunas calles pero qué pasa con el resto según las declaraciones de omar morice presidente de la cooperativa de taxis campos azules son múltiples los daños que se tienen en el vehículo lo cual trae afectaciones tanto al conductor como al dueño de la unidad por lo cual pide a las autoridades y los dirigentes del proyecto cumplir con los acuerdos que habían acordado las calles están hechas pasta bonita pues y no miramos una responsabilidad de parte de esta empresa verdad la vez pasada habíamos quedado con ellos y con el alcalde que ellos iban a rellenar los hoyos que están abiertos y sin embargo no se le ha dado curso a eso pues ahí están los hoyos abiertos cómo afecta a un conductor a un taxista o a un dueño de vehículo claro que sí nos afecta porque ahí se friega la rótula la llanta es decir hay un poco de asesorio de asesorio que se frían del vehículo verdad y se cae en un hoyo pues ahí nomasito se te puede quebrar una pieza entonces afecta tanto al conductor como al dueño de la unidad qué llamado le haces a la empresa como presidente de cooperativas bueno me hago un llamado era que se pongan las pilas y que buscan cómo tapar los hoyos porque eso habíamos quedado con el alcalde porque esto también le compete a la alcaldía como a nosotros los transportistas morice también aseguró que están entrando camiones con un peso mayor a ocho toneladas a blue fields lo cual existe una resolución que prohíbe que estos se entren ya que destruyen las calles están entrando vehículos demasiadas toneladas adentro que ya no se están ni respetando la resolución donde aparecen los vehículos 8 toneladas que son los que tienen que entrar de ahí para adelante pues verdad son los que no deben de entrar a la ciudad sin embargo aquí estamos viendo que están entrando vehículos de 8 toneladas de 12 toneladas y demás tonelajes y más bien están afectando las calles y bombillas puede ver ahí por el 100 marcel ya esa calle se está destruyendo y se va a destruir si no le ponen un alto a esta situación y 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 CC por Antarctica Films Argentina